Sí, se reconoce hoy el rol del vacunador, que es aquella persona que logra llegar el calendario de vacuna a cada ciudadano del suelo argentino y de cada provincia. A partir del 2019 se reglamentó este día y se conoce esa figura a nivel nacional. Mientras que Río Negro tiene el 5 de noviembre, el día provincial del vacunador, a punto de partida del nacimiento de una querida colega que fue Mónica Álvarez, que trabajó en el hospital de Cipollete y se desempeñó en el área de vacunación. ¿Cuál es la importancia de la vacunación de la población y cuál es el esquema que tiene que llevar adelante? Para cada etapa de la vida hay un esquema disponible en el plan de vacunación. Invitamos a cada persona, a cada familia, que complemente esos esquemas para eso que trate de concurrir a los centros de salud o al vacunatorio central y adecuar el esquema para los requerimientos de ellos. Así que en cada momento tenemos una serie de vacunas que ofrecerles y que siempre están disponibles. ¿Se van a estar llevando adelante alguna actividad respecto al día del vacunador y vacunadora en alguno de los centros de salud? Estamos todavía en el marco de los festejos de los infantes, de los niños, de los más pequeños del hogar. Así que reivindicando justamente el rol de los niños se acentúa a garantizar la vacunación de ellos y de la familia. Y preparándonos para la campaña que va a comenzar el primer día hábil de octubre, que va a llevar 60 días de trabajo y la población a vacunar son los niños de 13 meses a un día antes de cumplir los 5 años. Así que estamos próximos a esa vacuna, trabajando fuertemente la sensibilización en búsqueda de esa población. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Un cordial saludo a cada uno de nuestros compañeros que desempeña esta tarea. Sea agente sanitario, enfermero, licenciado en la enfermería, de toda la provincia y las provincias vecinas.